Deja peee Deja... Deja... Así empieza el teofordo mano ¡No! ¡Oye peee! Ya está rota Ya está rota Saca tu fuerza ¡Aaah! Chóltame Me estás agarrando el brazo Me estás agarrando en el brazo Me estás atrasivando Me estás atrasivando ¡La mano de la mierda! Saca, saca, saca Saca tu puerta, saca tu puerta Saca tu puerta ¡Chóltame! ¡Muane y mentir de mierda! No puede romper el color Ya, ensena, ensena, no vas a suclar Ya me salí en la cara Un poquito Estamos chicas, chicas